Bienvenidos y bienvenidos En ajustes draconianos Muy fuertes para la población Bueno, pues hace ver Cómo la población sale a la calle Y hay manifestaciones diversas muy importantes Le agradezco a nuestros tres invitados Que estén aquí para hablar del tema Le agradezco a Manuel de Santiago Nuestro colega periodista y académico De la Universidad Complutense de Madrid Colabora también con Noticias MBS Y bueno, pues en tu condición Manuel, de periodista y académico Es que te pedimos una revisión general Si se pudiera describir ¿Qué pasa en Europa? Bueno, escucharíamos tu punto de vista Gracias por estar aquí, bienvenido Muchas gracias, Carmen Muy buenas noches por la invitación Y está con nosotros Francisco Gil Villegas Profesor del Centro de Estudios Internacionales Del Colegio de México Importante miembro de esta comunidad académica Gracias por estar aquí, bienvenido Al contrario, muchas gracias por la invitación Gracias por estar aquí Adolfo Laborde Que forma parte de la Licenciatura De Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey Bienvenido Gracias, muy amable Gracias a los tres Y bueno, Manuel Como periodista y académico ¿Qué sucede? ¿Cuál sería el conjunto de cosas que describirías? Que bueno, pues hacen que la gente salga como sale Y que las fuerzas policíacas Ahora tengan que enfrentar a la población Hay escenas de represión Hay escenas de contención social ¿Cómo están las cosas por allá? Carmen, creo que Europa está en uno de los peores momentos de su historia Con una crisis económica Que está indicando un enorme impacto social y político España, por ejemplo Un país en el que el estado de ánimo general Pues es una mezcla de ansiedad, de depresión De enojo La semana pasada Vivimos una jornada histórica Con la octava huelga general De la democracia Y la segunda Desde que Mariano Rajoy asumió el poder Hace casi un año Más allá de lo que implica una huelga De estas características Del propio seguimiento Que según los sindicatos convocantes Cifraron en un 77% Puedes señalar que fueron cientos de miles de personas Las que participaron en marchas multitudinarias A lo largo del país ¿Por qué? Para protestar por las medidas de austeridad Que están aplicando los gobiernos de la zona euro Se han aceptado principalmente rubros básicos Como la educación, la sanidad Y distintos servicios públicos Un día de paro general Que España compartió con otros países de la eurozona Como Portugal, Grecia e Italia Y en el que como bien lo señalas Se hizo presente la violencia Sobre todo por parte de la policía Las cargas policiales Que nos llamaron mucho la atención Porque dejaron un saldo de 155 detenidos 77 heridos Recordemos una imagen que envió la vuelta al mundo Los golpes de los policías catalanes A un niño de 13 años En la localidad de Tarragona Un ambiente que además está aderezado Por una fuerte discusión pública En el caso de España En torno a los desalojos El jueves pasado El Consejo de Ministros Aprogó un real decreto Por el que se paralizarán Durante dos años Los desahucios En casos de mayor vulnerabilidad Y que quedará un fondo social de viviendas Que se rentarán a precios bajos A quienes hayan sido desalojados De sus casas Esto pues ante la imposibilidad Por parte de las fuerzas políticas De lograr un acuerdo Desde la izquierda Se acusa un parche Que no toca el fondo De la cuestión Y mientras todo eso sucede La presión sobre España Que está en enfoco En el centro de atención De Europa Para que pida un rescate total De su economía A las instituciones europeas Pues no cede Todos los días Escuchamos voces De los organismos europeos De las agencias de calificación Y de los políticos De otros países de la zona Que están urgiendo a Rajoy A que solicite este rescate Antes de que termine el año Es un panorama complejo Para Europa Y en algunos países Como España Pues los efectos Están dando la vuelta al mundo Porque realmente Podemos hablar De una fractura social Por el lado de la democracia En términos de Una crisis institucional Del Estado de Derecho Que tiene Que no sabe cómo responder También a esta situación De participación social En fin Creo que Ello englobaría Un poco Lo que estamos teniendo En estos momentos El panorama Manuel Que te agradecemos Hayas analizado Gracias por estar aquí Estamos en contacto Gracias Hasta la próxima Manuel de Santiago Gracias a ti Gracias a Manuel de Santiago Pues creo que hace un retrato Bastante acabado De las últimas situaciones Una fractura social Digámoslo así Como lo llama Manuel Un panorama complejo En una zona Que históricamente Ha hecho gala Del Estado de Bienestar ¿No? Eso que Va en ruta de extinción Frente a qué estamos Bueno Tienes razón Hay una situación Muy interesante Porque además Digamos Todos los jóvenes Que por ahí Tendrían alrededor De 15, 20 años En 1945 Vivieron un proceso De creciente bienestar Expansión Prosperidad Etcétera En cambio Los jóvenes Que tenían 15 o 20 años En 2003 Han recorrido El camino inverso En donde En lugar de tener Todos estos elementos Que van hacia la prosperidad Van hacia un proceso De deterioro Desesperación Temor Desesperanza Y existe también El grave problema Que hay muchísimas versiones De dónde Está la raíz El origen De esta crisis Fue por la crisis De enero En Estados Unidos Es una crisis Del capitalismo Global mundial Es porque Los europeos Meridionales Grecia Italia España Les gusta El dulce Farniente Y son Juegan fútbol Y realmente No trabajan duro Como los ven en el norte Y en realidad Está el norte Industrializado De Europa Teniendo que arrastrar A estas regiones Atrasadas En donde Se utilizan A veces Pues Clasificaciones Sumamente Depreciativas Los PICS ¿Has oído hablar De los PICS? No, dime ¿Qué es eso? Portugal Italia Irlanda Grecia Y Spain Y España ¿Y qué son los PICS? Para efectos de definición Los que tenemos que arrastrar Porque no trabajaron Porque son indisciplinados Porque gastaron más de lo que tenían Porque no ahorraron Porque no se ajustaron Vamos a ponerlo así Darindof lo llegó a decir Antes de morir Porque no se ajustaron A la ética protestante Y por el otro lado Por supuesto que está El resentimiento De decir Es una Alemania egoísta Que no está viendo Las necesidades De los otros países La que está queriendo Imponer una serie De restricciones Austeridad Y políticas fiscales Que afectan ya Intereses muy grandes Y frente al hecho De que si reconocemos Que nuestros propios gobiernos Locales y nacionales Hicieron malas cosas En algún lado Pero yo personalmente No tengo la culpa Diría un indignado De lo que está ocurriendo Sino que fue un mal manejo De mi gobierno O bien de este tipo De imposiciones De Fondo Monetario Internacional Banco Europeo Los intereses Egoístas De los países Que llevan el peso De la responsabilidad De la estabilidad financiera En Europa Y frente a soluciones Frente a esto Que no ha mejorado A pesar de que Muchos de los países Como Grecia Se pueden ajustar En algún momento Y hacer un enorme esfuerzo Por tratar de disciplinarse En términos fiscales Y producir estos elementos De austeridad Y no salen Del problema Se empiezan pues ya A proyectar Cuestiones de largo plazo Los italianos Especialmente vinculados Al Vaticano Dicen Este es un problema De demográfico En el fondo Europa se está envejeciendo Necesitamos una nueva Estrategia De política De desarrollo Demográfico Para rejuvenecer A nuestra población Otros dicen No, no En realidad El problema Es que necesitamos Un relanzamiento De nuestra política Agrícola Que no podemos dejar Que esto sea Aplastado Por los intereses De las secciones Industrializadas Y en ese sentido Con una nueva política Agrícola Lo podríamos sacar Adelante Otros En otros países Holanda Recientemente hubo elecciones Y una de las campañas De los promotores De que Holanda Se mantuviera Dentro De la Eurozona Era presentar En los anuncios En los spots De propaganda A Javi López Y Messi Y algún jugador italiano Diciendo Estos tendrán las copas Pero jamás Van a tener Nuestro crédito Internacional Que es una forma De plantear Fíjate Lo que yo estoy aquí diciendo Es que hay muchas formas De interpretar El problema De decir Dónde están las causas Y también En dónde se podrían encontrar Las soluciones Y no hay acuerdo Desde los que dicen Bueno que Grecia se vaya Y hace un año Yo estaba con profesores Alemanes Especialistas En Max Weber Diciendo Pero si quien se tiene que ir Es este Gran Bretaña Con Cameron Que esos ya no tienen Nada que hacer aquí Que esos deberían de ir Si rescatemos A Grecia Y a los otros Y hay una enorme división Hay quien dice Que hay en este momento Un rashomon En términos de interpretaciones De los orígenes Causas Y resultados De esta crisis Porque tienes tú También Cada país Dando en las reuniones De el Parlamento Europeo Diferentes versiones Ajustadas A lo que requiere Oír La población De sus propios países Con respecto A cuál es el problema Pues esto es un tema Los orígenes Las razones De esta crisis Bueno ya dijiste Varias de las hipótesis Pero acaba siendo eso ¿No? ¿Qué explica Lo que está pasando En Europa? Bueno Complementando Lo que dice el profesor Mi colega Además de Todo el proceso De la crisis internacional Hubo a partir De los años 90 El surgimiento De nuevos actores Internacionales Que de alguna Otra forma Podían competir Con el nivel De competitividad Que tenían Los países europeos No se habla mucho Del papel De estas economías Emergentes Pero de alguna Otra forma Si fracturaron La política Económica Que estos países Tenían a largo plazo ¿Qué quiere decir? Perdieron competitividad España Portugal Irlanda Y fueron sustituidos En el mercado De En el mercado Agrícola En el mercado De los productos Intermedios Por otros Otros países Que ya conocemos ¿No? Los famosos BRICS Esto rompe un poco Con la lógica Tributaria Y con la lógica De recaudación Dentro de las Estas economías Que tienen Una Un techo De endeudamiento Que les puede dar El colchón Para poder Apalancarse En los próximos años O en los años Que ellos tenían Programado Echar a andar Toda la política Social Perdón Toda la política Económica Sin embargo Debido a estas crisis Y además Con la aparición Como repito De estos nuevos actores No tienen la capacidad De generar esa riqueza Para poder Saldar sus deudas Es un poco Como la tarjeta de crédito Que tú dices Yo me voy a apalancar Con mi tarjeta de crédito Pero después Te das cuenta Que el trabajo No te cae Y que el trabajo Que tú pensabas Que ibas a tener Ya no lo tienes Y que además Que con tus opciones Paralelas Que podías tener Tampoco lo tienes Y eso habla un poco En el tema De la internacionalización De capital español En este caso Y también Pues la mala planeación Que se tuvo En la banca de desarrollo La conexión Que se tiene directamente Con los intereses españoles En América Latina Si lo queremos poner En América Latina O en otros países Donde tienen sus Fijos Sus intereses Esto aglomerado Con lo que se comenta Aquí Pues habla De un replanteamiento Del modelo En donde ya no tenemos Que gastar Porque lo que gastamos Y lo que invertimos En un estado benefactor Y un estado Donde se le da Doctorados a todo el mundo Pues ya no funciona Pero también otro tema Interesante Que debemos mencionar Es que el agotamiento Del modelo de desarrollo En España Lo pudimos ver Hace 10 años Con el tema del paro Con el tema De la aparición De nuevos flujos Migratorios de españoles Hacia otras zonas En Europa Los españoles La presencia De los españoles En Inglaterra La presencia De los españoles En Alemania La presencia De los españoles En América Latina Por supuesto Y en otros países En donde ya no podían Concursar Ya no podían ser Competitivos Dentro de la estructura Educativa Que se pensó En un momento En España Y que la realidad Económica De la región Ya no les daba La pauta Para poder Emplearse Y ahora Toda esta gente Que está en las calles Además De que no tiene Un futuro cierto Hay un 25% De desempleo En términos generales Es brutal Y si hablamos De los jóvenes Puede llegar hasta el 50% Es brutal Por lo tanto Esto acompañado De todo el recorte Fiscal Lo que tenemos ahora Con la expulsión De esas personas Que pierden sus casas Que es también algo Que nos debe de preocupar Bueno Tienen que frenarlo Medianamente Por los suicidios Hubo casos De suicidio De personas desalojadas Llevan cerca De medio millón De personas Desalojadas De sus casas Y eso empezó A crear una situación Crítica En términos humanos Que hizo que Se tratara De frenar Pero el problema Es que El problema No está resuelto Hay una gran cantidad De angustia De incertidumbre Porque lo que no se dice Es que esos créditos Esos malos créditos Que se les dio A toda la gente El problema inmobiliario Como lo se dio En Estados Unidos En la década Del 2000 Produce No solamente Repito Angustia Sino que Muchas preocupaciones La gente Que pierde su casa Que es sacada De su casa No solamente Se queda ahí el problema Tiene que pagar el crédito Es el tema Es el tema Pierde la casa Y lo tiene que pagar Y tienes que pagar el crédito No es nuestro modelo De que tú Te desapareces Y no pasa absolutamente nada Pero allá sí Además de que pierdes la casa Tienes que pagar el crédito Y el otro elemento Si adelante Si no les importa Francisco Adolfo Déjenme hacer una pausa Y regresamos con el otro elemento Claro que sí Sigue con él Porque debe haber muchísimos temas Regresamos en esta conversación Con Francisco Gil Villegas Y Adolfo Laborde Y vas a incorporar Otro elemento A este análisis De lo que está sucediendo En Europa en general Donde bueno Lo que se aprecia Todos los días Es desde luego La ola de protestas Miles de personas En las calles Medidas brutales De recorte De desempleo Y situaciones dramáticas En todo el sentido Y las grandes preguntas No resueltas Como dices De cuál es el origen Claro Del asunto Tú ibas a incorporar Otros elementos En el análisis A su momento Que te mandé al corte Ah no Nada más era una cuestión Con respecto a esto De los suicidios Que se está produciendo Por un efecto De demostración En función De la globalización De los medios De comunicación Y que se considera Que el suicidio Si me van a lanzar Puede ser una respuesta Digna y de protesta Frente a la situación Que se está dando Pero el tema central Aquí también Había que considerarlo Que a final de cuentas El origen De buena parte De esta crisis Que recordemos Que originalmente No se origina En Europa Es una crisis Que viene en 2008 Se origina Por el problema De el rezago En Estados Unidos De cuestiones Hipotecarias Pega en Europa Y entonces Algunos cabos Que estaban Sueltos ya Del problema De lo que se ha dicho Por ejemplo Una moneda Única para Europa El euro Sonaba fantástico Cuando esto se estableció ¿No? Pero a final de cuentas Se le acabó Por imponer Una Digamos Camiseta Unitalla A 27 países Con muy diversos Tamaños Capacidades de respuesta Productividad Etcétera Y se quiere Que todos reaccionen Y operen De acuerdo A ese mismo Esquema Grecia como Alemania Por ejemplo Y no Y no sucedió Tienen diferentes elementos El caso de Grecia Es bueno Entra Grecia A la eurozona Y por el solo hecho De entrar a la eurozona Tiene una Una capacidad De crédito Prácticamente Equivalente A la de Alemania Pero sin tener Su capacidad De pago Se endeuda Entonces considerablemente Para atender Muchísimas otras cuestiones Y entramos en jauja Es como Algo que incluso Todavía en este momento En medio de toda esta crisis Por ejemplo Los polacos Están diciendo Nosotros queremos Subirnos al barco Aunque se esté hundiendo Lo hemos querido hacer Desde el siglo XVIII En diferentes momentos Se ha planteado Lo que tú dices Francisco El riesgo De que la Concepción Comunitaria Que la Unión Europea Se desborde Y que aquello No continúe Es un riesgo real Continúa siendo un riesgo real Y el tema De la moneda única De la mano de En algún punto Bueno Se plantó el asunto De que Podría incluso Dejarse de operar Con moneda única ¿Eso Se sobre Eso se Sobrepuso O existe No Yo creo que hay riesgo Todavía Grecia A pesar de que Ha cumplido Parcialmente Sus acuerdos De ajustes Fiscales Todavía no Dimensiona El problema Ellos deben El 176% De su Producto Interno Bruto ¿Qué quiere decir? Que tienen que trabajar Año y medio Casi dos años Sin gastar un solo Euro Para poder pagar La deuda Eso es casi imposible Si vamos al caso De España España tiene Una situación Similar Italia tiene Una situación Similar El problema Es la simetría Entre el trato Que se les da Y lo que ellos Pueden responder Las capacidades Industriales Las capacidades Competitivas De estos países No les dan Para poder cubrir Todas las deudas Que han tenido Desafortunadamente La palabra rescate Aparece en escena Pero también ahí Yo creo que Tendríamos que Ver la discusión En otro nivel El Banco Europeo Fortalecido Dinero del Fondo Monetario Internacional Exactamente ¿Esa es la ruta? Bueno Por supuesto que es En un momento dado Algo que España O Italia De hecho Lo tenemos que tener Como una opción De última instancia Pero hay también Resistencias Para decir Pues quiero entrar yo A un programa De rescate En donde ya me den Por quebrado Por desahuciado Y entonces Viene la decisión De pedirle A tu propia población Nacional En España En Italia En Irlanda En Portugal De que te ayuden Y que procuren También ajustarse A estas restricciones Que esto es algo Además que no es Particular De un defecto Que haya tenido Un gobierno Sino que es un problema Regional Muchísimo más amplio Y que está conectado Además con una crisis Global Económica Es lo que yo decía Del proceso De la globalización Que también Ha contribuido A que este problema Se incremente Se incremente Considerablemente En función Tanto De lo que se puede ver Como en términos Optimistas O en términos Pesimistas Con respecto a Cómo se debe solucionar Trabajar más Están dispuestos En el caso De los griegos Pues estamos trabajando Como nunca Y sin embargo No estamos viendo Que esto pueda tener Algún tipo De solución Entonces el que debe Tener ahí la culpa Es un gobierno Que está De manera Equivocada Permitiendo Que unos extranjeros Egoístas Capitalistas Etcétera Nos vengan a imponer Una serie De exigencias Económicas Y laborales Que no podemos cumplir Déjenme hacer una pausa Regresamos en la parte siguiente Bueno Terminamos el tiempo De este programa Francisco Adolfo ¿Con qué te despides Adolfo Al revisar este tema? Bueno Yo creo que Lo que tenemos que Aprender es que No hay formatos únicos Hay países Con asimetrías Hay países Que tienen sus diferencias Y el hecho De tratar de tener Una política económica Homogénea No significa Que vaya a servir Para los intereses De cada estado Lo vimos con Europa Se nos olvidó comentar Que curiosamente Los estados Que entraron tardíamente A la Unión Europea Son los que están Teniendo estos problemas Se anunció la semana pasada Un recorte De 20 mil millones De euros A España Porque ya no se van a financiar En su sector agrícola ¿Qué quiere decir? Que la crisis va a aumentar Y esto nos da Como pauta La lección De que Hay que tener Imaginación propia Hay que ver Hacia dónde vamos Desde una perspectiva local Desde un proyecto Regional De desarrollo Y sin Tener necesariamente Que entrar en proyectos macro Que a veces nos ajustan A lo que tenemos Francisco ¿Con qué te despides? Mira Seguramente muchos historiadores Van a decir por ahí Que en el año 2005 Fue donde se alcanzó El clímax De la posibilidad De una Unión Europea Y que esto Entró después En un proceso De decadencia Y que ya va a ser Tan difícil De conseguirlo Que independientemente De cómo se arregla Esta situación Lo que quede De la Unión Europea Va a pasar A la historia Con una interpretación De falta de significado Como durante muchos años Se vio Lo que era El Sacro Imperio Romano Germánico Que fundó Carlos Magno En el año 800 Y disolvió Napoleón En 1802 Y que era Como dijo Voltaire Pues ni Era sacro Ni era romano Ni era germánico Y con muchas dificultades Llegaba a imperio Y tal vez Para enfrentar eso Es que se le Y para evitar Lo que estás diciendo Es que se les concedió El premio Nobel de la Paz Bueno ¿Será? Será Como un intento Para restituir Para resaltar El valor histórico De la Unión Europea ¿O para qué habrá sido? Simbólico Simbólico Para darles quizás Ciertos ánimos Pero yo sí creo que Para como estaban encaminadas Las cuestiones De que ya vamos a tener Una constitución europea Y de que esto Se iba a dar Con mayor integración Creo que Todo esto Viene en un proceso De retroceso Y de cadencia Y muy muy doloroso Muy muy doloroso Para la población Desde luego Como lo estamos viendo En todas estas expresiones De Europa De estas Especialmente Últimos días y semanas Pues estaremos siguiendo El fenómeno Que se está dando Francisco Gil Villegas Gracias por estar aquí Para conversarlo Muchísimas gracias Pues para venir a dar Este diagnóstico Del fin del mundo Del fin del mundo Qué cosa Francisco Gil Gracias Adolfo La Borde Gracias por estar aquí Gracias Gracias a los dos Por haber compartido Sus pensamientos Y reflexiones Y gracias a todos Que nos permitió Acompañarles en el programa Hásela bien Y hasta la próxima Acompañarles en el programa Acompañarles en el programa